Le consulté como lo veía, ya lo habíamos hablado en enero, y me reafirmó lo que dijo en enero, que ellos ven con plena autonomía que lo que haga la provincia les parece bien. Desde el punto de vista táctico, tampoco les desagrada que alguna provincia tenga una elección anterior y que pueda ofrecerle eventualmente, si los mendocinos lo quieren, un triunfo a la fuerza de gobierno, entonces un triunfo en el medio de 17 elecciones que están anticipadas, no le parecía mal. ¿Cuál fue la opinión respecto a la decisión de Suárez? ¿Le dijo algo el presidente cuando lo presentó? Yo creo que en general, entre las opiniones que he tenido en cuenta es que alguna gente del gobierno nacional tiene muy buena sintonía con Rodolfo Suárez, fundamentalmente en la ejecución de programas nacionales, tiene todos los temas rendidos, todos los financiamientos, fundamentalmente de las obras en la favorita, en distintos programas sociales de infraestructura, creen que el municipio de Mendoza es un municipio ejemplo en la ejecución de obra, por la celeridad con la que lo hace y demás, y entonces en las segundas, terceras líneas del gobierno nacional lo ven con mucha simpatía a Rodolfo Suárez. No tengo en la cabeza ser candidato hoy, francamente, no tengo en la cabeza, quiero concentrarme, yo estoy pasando por un cargo que me llena de orgullo, pero la verdad es que creo que hemos hecho un aporte a la provincia mejorándola, mejorando su administración, pero también con mucha humildad creo que es tanto lo que falta, tanto, tanto, y estamos tan lejos del óptimo que tenemos que concentrarnos en una buena gestión y que todo no se pueda hacer en cuatro años.